Este es el pinche Goma Con el pay de Killer Esto es boicot de equipo Esto es Tabasco Así es Con el áxter en el beat Esto es Cárdenas Así es Así es Esto es Hip Hop Sí Cómo no Anclado en la sangre Sí Esto es Esto es hecho en casa Sí